Jacqueline Benavente, que en el 2 de noviembre del año pasado alertó a las autoridades del país por el secuestro de su hijo de cuatro meses en la ciudad de San Cristóbal, será investigada porque presuntamente ella aparentó el plagio del bebé para que el padre del menor pagara por el rescate. Un juzgado de Misco dictó el auto de procesamiento, pero le dio el beneficio de una medida sustitutiva si cancela 5.000 quetzales de fianza. Según se investigó, el pequeño no estaba inscrito en el Registro Nacional de Personas, por lo que fue llevado a una casa hogar, motivo que generó la Fiscalía a indagar a la joven. Al momento se evaluarán a los familiares de la mujer para establecer con quién puede quedarse el niño.